Por eso nos vamos ahora que también, eh, vaya desafío si no es una Bienal de Esculturas de Equipo de Gente. Está con la vaquita de Milka. Está con Milka, mirá. Ay, qué hermosura comerse unos chocolates ahora, eh. Sí. Adelante, Marcelo Isahorralde. Qué hermosura esa vaquita. Mirá, Marcelo, estamos en la intersección de Pasaje Nataxalá y Pasaje Fabriciano Gómez, porque las calles de la Bienal tienen nombre. Y obviamente que hay sueños detrás de los escultores, detrás de esa fiesta, como dijiste vos, del Museo Cielo Abierto, están los comerciantes, están los están, con el afán y con el sueño de decir que nos vaya bien. Y encontramos un debutante, venga caballero, de Casa Chabela, ¿cómo le va? Primera vez en la Bienal. Primera vez en la Bienal. Así que vinimos a acompañar, a presentar nuestros productos, a presentar nuestra empresa. Y bueno, tenemos muchas expectativas. La verdad que es una fiesta inmensa. Y bueno, estamos esperando tener muy buenos resultados y que se conozcan nuestras marcas. Estamos hablando de Casa Chabela, que en este caso están con este negocio, chocolate, gaseoso. Presentamos lo que es Milka, lo que es Monderés Argentina, tiene Milka, Belden, Oreo, Terrabuzzi, Pepitos. Y las expectativas, digo, porque no tenés antecedentes, nunca han estado por acá. Las expectativas, ¿cómo lo ves para los próximos días? La verdad que creemos que va a haber muchísima gente. Se está hablando de más o menos 100.000 personas por día. Así que esperamos tener muy buenas ventas. Y bueno, y así continuar, digamos, y ya prepararnos para el siguiente año. Éxitos, éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí estamos con el comerciante de nosotros. Vení, acompáñame. Si me acompañan, si me acompañan un poquitito. Pero nosotros bajamos lo que es este pasaje fabriciano y van a ver que donde está el cartel de resistencia es donde va a estar uno de los patios de comida. Yo voy bajando, por ejemplo, para este patio de comida y van a ver qué hay. Están de cerveza, comida rápida, tacos, por ejemplo. Pero nos vamos a meter por acá, Polo. Lo vamos a llamar a Javier. En este caso, uno de los tantos camiones de comida. Están trabajando los muchachos. Los vamos a molestar. Javier, querido, ¿cómo estás? Jorge. Jorge, Jorge. ¿Cómo te va, Jorge? Empezando. ¿La primera vez en la Bienal? Sí, primera vez en la Bienal. Y como recién llegado venezolano, segunda vez que vengo a disfrutar del evento. Bueno, hoy hablábamos, la tonada es totalmente distinta. ¿Qué te trajo la Argentina? La situación país. No me digas. Sí, la situación país hace 2018, cuando yo llegué a Venezuela, era otra cosa. Entonces nos tocó a mí y a mucha gente salir del país. ¿Y acá cómo te trató Argentina? ¿Cómo está con este emprendimiento? Excelente, no puedo quejarme. Actualmente ya tenemos tres años con lo que es la marca FUDI. Tenemos nuestra móvil y un local principal en Linear, al 244. Bueno, y acá en FUDI, ¿qué podemos comer cuando vengamos nosotros, por ejemplo? Y cuando ya esté la Bienal a pleno, ¿qué vamos a comer acá? Nuestro producto principal, por el cual somos reconocidos en la ciudad, es las hamburguesas. Somos, estamos entre el top 3 de los mejores hamburgueseros de la ciudad. Entonces, buena hamburguesa, con buena calidad, todo artesanal, todo hecho por nosotros. Nosotros, aparte tenemos todo lo que es la parte de la gastronomía venezolana, contamos con arepas. Eso te iba a preguntar. Esto, Marcelo Ale, porque dentro de la Bienal, como hablamos de una Bienal Internacional, obviamente va a haber gastronomía internacional. Si yo quiero comer algo venezolano, ¿qué me recomiendas? La arepa, lo más venezolano que tenemos. No hay, es el mejor plato que nos describe. A ver, muchos nos van a saber qué es la arepa, ¿qué tiene la arepa? Es una tortilla de maíz precocido, ¿verdad? Es sin tac, sin gluten, un sabor muy neutro, lo que es la masa, una masa especie de pan. Pero es noble porque se puede relletar con cualquier cosa, jamón y queso, carne, pollo, verdura, absolutamente con todo. Se puede comer salado, dulce, asado, frita. Es muy adaptada a cualquier paladar. Bueno, gracias, éxitos para esta Bienal. Gracias, gracias, gracias. Y entonces, Argentina, tu nuevo país, tu país para quedarte. Está chaqueño. Alegra, gracias. Qué lindo. Bueno, un venezolano. Qué bueno. Mirá qué bueno. Marcelo. Qué bueno. Qué bueno, Marcelo. Tanto nos quejamos y los argentinos somos de quejarnos mucho. Sí, por todo. Somos de quejarnos mucho. De hacer muy poco, de no tener plan B. Es una autocrítica y uno escucha a la gente que viene de otros países. Porque hay gente que se va a Disney, Marce, se va a los parques de Disney y dice, qué limpio que es Estados Unidos. Sí. Claro, van a Disney, van a un parque. Usted va a un parque, acá también va a un evento, va al shopping. ¿Está limpio el shopping cuando usted va? Sí, está limpio. Claro. Pero ¿sabes lo que pasa también? Habla mucho de nosotros también, Marcelo. Absolutamente. Porque vamos a otro lugar y jamás tiramos basura. Nos portamos bien. Sí, sí. Ahora acá no nos importa mucho nada. Absolutamente. Veo que le dan la bandejita en las estaciones de servicio. Sí. Le dan la bandejita, le dan el azúcar, todo. Esa bandeja es, que le dan un mantelito ahí de papel, que ahora seguramente Marcelo ahí debe ver algunos ejemplos de todo esto que estamos hablando. Y para agarrar toda esa basura, tirarla en el tacho. Hay contenedores, claro. Y dejar la bandeja. Sí. No te dan la bandeja para que vos hagas un despelote, qué sé yo, para hacerlo más gráfico, y le dejes todo ahí a los pobres chicos para que limpien tu basura. Es cierto. Que sean empleados de un shop, de una extensión de servicio, no significa que sean tus empleados. El respeto por el trabajo del otro es fundamental para que nos entendamos. Exacto, exacto. Pero bueno, vos lo ves por ahí, viste en los viajes y todo, y allá limpian. Acá no, acá que limpie el otro. Bueno, tenemos que empezar a querernos un poquito más. De esto vamos a hablar la semana que viene. Dale, a querernos y a cuidarnos y a respetarnos. Hoy me dio una idea una mamá, justamente la mamá de un compañero de mi hijo, y me dijo, criticamos mucho y hacemos poco. Hacemos poco. Desde afuera el partido lo ganamos todos. Bueno, Marcelo, impecable lo suyo. Marcelo, te quiero mostrar algo. Trené unas aretitas, Marcelo. Nos vamos a subir. Primero, este es el escenario, uno de los tantos escenarios que tiene esta bienal. Acá va a haber artista para la gente que venga a comer en este patio de comida, va a disfrutar de distintos números. Pero, Polo, querido, donde están las letras históricas de resistencia, donde mucha gente se saca fotos, Polo, vení, acércate. Van a ver, porque va a ver como aguas danzantes. Ah, sí. En lo que es esta laguna artificial. Yo no sé si se alcanza a ver, porque está oscura. Sí, se ve perfecto. Ahí se ve. Bueno, están preparando, esto es lo que permite la oxigenación, obviamente, de la laguna, pero va a haber iluminación. Le estamos contando algo de lo que la gente va a poder ver cuando comience esta bienal. Y Marcelo, Alejandra, a la derecha de lo que es la laguna, ahí es lo que le contaba hoy. Cuando uno viene por el parque, el parque de febrero y el club regatea, bueno, este es el nuevo paseo. Sí. La iluminación que tiene está hermoso, realmente. Vos hablabas recién de Disney. No sabes lo lindo que está, lo cuidado que está. Se ve. La iluminación es preciosa. O sea, te digo, te da gana de traer una silleta y prepararte un mate. Sí, voy a ir a caminar por ahí. Bueno, ahora en el marco de la Unión de la Escultura seguramente habrá muchísima gente, ¿no? Sí. Pero qué lindo, qué lindo todo esto. Qué lindo que hayan sacado toda esa cárcel de madera, pero también que hayan sacado los tejidos. Traigan uno para casa. Uno es nuestro. ¿Cómo a todo usted? No, 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 no. Alguno va a pensar que le pedimos unos chocolates. Nos trajeron recién, nos convidaron. Así que uno va para allá y uno queda para acá. Bueno, bueno. Abrazo grande, Marce. Y un abrazo a todos los trabajadores y los obreros que están ahí. Que seguramente van a quedar toda la noche. Sí, sí, sí. Adelante, un abrazo a Javier Acuña, Cristian González, el arquitecto Norberto Viechetti, todo el equipo de Jacuna Producciones. Un abrazo muy especial, muchas gracias por ayudarnos en esta bienal.